Música Tenemos verdadero talento aquí y además estamos atrayendo también talento de otras partes del mundo porque estamos generando ese ecosistema tecnológico que nos hace o nos ayuda a cambiar el modelo productivo con el que estamos todos y todas empeñados, por lo tanto, de Valencia al mundo y del mundo a Valencia y vamos a seguir trabajando en esta línea. Música Eventos como el Digital Summit son sumamente importantes para cualquier ciudad. En sí es uno de los elementos que cualquier ecosistema potente necesita. Música Ayuda muchísimo a posicionar Valencia también y es verdad que llevamos ya unos pocos años madurándolo y haciendo que cada año, pues, digamos, tenga más visibilidad. Música Para nosotros como startup es fundamental que haya eventos como el Valencia Digital Summit porque así podemos expandir y podemos explicar, pues, todo lo que hacemos desde nuestro trabajo. Música También construye puentes con otros ecosistemas y esto también es muy importante, el hecho de traer, pues, profesionales de otros entornos que conocen de una vez todo lo que hay aquí, pues, se puede construir ese puente. Música Música